Me miraste y te miré, temblé, temblé, con tus ojos conecté, temblé, temblé, suavecito al oído, fue que yo te pregunté, dime cómo, cuándo y dónde rayo y yo te vuelvo a ver. Toda la vida yo te busqué, buena suerte que te encontré, en Chulau en un dos por tres, me enamoré, me enamoré, toda la vida yo te busqué, buena suerte que te encontré, en Chulau en un dos por tres, me enamoré, me enamoré. Cómo te llaman, mamita linda, cómo te llaman, rosita buena. No te conozco pero sé que esta vez la pegué, ya gané, tú lo sientes y yo también, una vibra chévere. No le pongas freno que no pares, no te quites, dale, dale. Fue instantáneo, me miró, vino a hablarme claro y de frente, instantáneo, se pegó, me dijo dale, dale, buena suerte. Suavecito al oído fue que yo te pregunté, dime cómo, cuándo y dónde rayo y yo te vuelvo a ver. Toda la vida yo te busqué, buena suerte que te encontré, en Chulau en un dos por tres, me enamoré, me enamoré. Toda la vida yo te busqué, buena suerte que te encontré, en Chulau en un dos por tres, me enamoré, me enamoré. Toda la vida yo te busqué, buena suerte que te encontré, en Chulau. Toda la vida yo te busqué, buena suerte que te encontré, en Chulau en un dos por tres, me enamoré, me enamoré. ¿Cómo te llaman? Minita linda, falsa es el nombre de la noche a la mañana. ¿Cómo te llaman? Cosita buena, falsa es el nombre de la noche a la mañana. ¿Cómo te llaman?